No, entonces la vida está con mi papá y te voy a dar las veces. Brillo. ¿Cómo te sientes? Nerviosa ¿Pero por qué nerviosa? Mucho muy nerviosa De emoción Imagínate que estuviera aquí César Nada más imagínate que estuviera aquí Digo, esto pues él ya lo va a ver y escuchar hasta el momento que ya se siente juntos en este video Esta parte pues no se la va a saber ¿Qué te gustaría decirle a César? Ahorita que no está aquí, pero digo, haz de cuenta que no se estuviera Que lo quiero mucho Que es muy importante para mí Que supe que este momento llegaría desde el día que lo conocí Aunque se haya ido a mi tiempo Que lo voy a hacer muy feliz Vamos a hacer Dentro de esa emoción ¿Qué es lo que más te tiene así como Más Vuelvo a repetir Más emocionada Que ya vamos a hacer esto Por la ley de Dios Nos vamos a jurar a la muerte ¿En qué momento crees que se te vaya a quitar ya los nervios? ¿Qué es lo que tú crees que ya? Yo creo que después de la misa Después de la misa Por la diversión ¿Qué quieres decirle ahora sí aquí enfrente de la cámara? Que lo amo mucho Te amo Gracias Bebé Cuando amas a alguien nos volvemos muy niños Nos sentimos flotando Todo el tiempo en el aire Cuando amas a alguien Y ya sabes como antes Todo tiene otro color Mi cielo tiene un nuevo sol Que me regala tu mirada Cuando amas a alguien Y le entregas la vida Dando a todos por Cuando amas a alguien Solo en dos palabras Se define todo Y ya no esperas nada caso Si amas como te amo a ti Para mi esposa Quiero decirle que muchas gracias Por todo el apoyo que me ha brindado La confianza La enseñanza que me ha dado En este tiempo que llevamos juntos Y espero que ella Esté lo más contenta y feliz Con lo que yo puedo ofrecerle de corazón La amo Y espero que este inicio De esta nueva etapa Tengamos un buen éxito Duremos los años que Dios nos dé Muchas gracias Y te amo, Mone Gracias por todo Cuando amas a alguien Nos volvemos muy niños Nos sentimos flotando Todo el tiempo en el aire Cuando amas a alguien Y ya sabes como antes Todo tiene otro color Mi cielo tiene un nuevo sol Que me regala tu mirada Para desearle Ser muy felices en su matrimonio Y aquí en adelante Que tengan muchos hijos Sobre todo Muchas felicidades Moni César Les deseo que sean muy muy felices Un consejo que les puedo dar yo Para tener muchos años De vida matrimonial Es que nunca se vayan enojados A la cama Cuando tengan una discusión Una diferencia Resuélvala Antes de ir a dormir Porque así Van a lograr algo muy bueno En su matrimonio Porque la comunicación Cuenta mucho En la pareja Entonces traten de solucionar Los problemas Antes de ir a la cama Ese es mi consejo Y les deseo Muchas, muchas, muchas felicidades Los quiero mucho César y Mónica Entonces es el día más importante De sus vidas Hoy comienzan Una nueva vida En la visión Que tenemos En la presencia de Dios El día que se recibe Un sacramento Como es el orden sacerdotal O el matrimonio Es como volver a nacer Es una vida diferente Sigue siendo la misma persona Pero el sacramento Va a aumentar la gracia En esas personas Que nos reciben De los que la reciben Depende sostener La gracia de Dios Así que hoy Es un día muy importante Para la iglesia Un matrimonio más Con la esperanza De que pueden llegar Muy lejos Sean pues bienvenidos A la casa de Dios Que sea este un momento Para ustedes De encuentro con Él Llevarle gracias Por llegar hasta este momento Pero también Te pedimos Lo necesario Ustedes saben Que necesitan Para responder Al amor y a la paz Salud Cuando amas a alguien Entre ellas la vida Darlo todo es poco Cuando amas a alguien Solo en tus palabras Se define todo César y Mónica Les deseo que sean felices Todos los días de su vida Que se amen mutuamente Se respeten Cualquier problema que tengan Platíquenlo Denle solución Si algún día Necesitan de nuestro apoyo Estamos para servirles Bueno yo también Les deseo mucha Mucha felicidad Que se la pasen Muy bien en su día Y pues que le echen ganas Más que nada Y pues si algún día Necesitan de nosotros Saben que cuentan con nosotros Y tienen nuestro apoyo Gracias Cuando amas a alguien Solo en tus palabras Se define todo Todo Cuando amas a alguien Para mi hija Mónica Le deseo lo mejor Que esto Esta noche Sea inolvidable para ella Que vaya aprendiendo día a día Para un mismo camino Y si necesita mucho esfuerzo Echarle muchas ganas Para que pueda salir adelante Gracias Mónica Pues te deseamos Que esta nueva etapa Desea Y que sean los dos muy felices Que además tengan Un poco de empatía Cuando suceda alguna situación Porque solamente así Se pueden entender Y felicidades Te felicitamos Y ya no esperas Aquí estamos festejando Tu boda Espero que te vaya bien Que Diosito te bendiga Igual a mi prima Que Dios la bendiga Muchas muchas felicidades De parte de Julio Y de Marion Que Dios te dure Para muchos muchos años Y ojalá ya Vuelvas a recientes Cabeza carnalito Y ya te quedes aquí Definitivamente Es una buena chica Mi prima Que Diosito te bendiga Y los quiero mucho Bueno ya Como dijo Julio De verdad Que les deseo lo mejor Bueno les deseamos lo mejor Híjoles Que más les puedo Que les puedo decir Diosito los bendiga Échenle muchas ganas Mucho respeto Mucho amor Quédense y llámense mucho Felicidades Pues yo les deseo mucho éxito Mucho cariño Mucho amor Que se respeten Que tengan mucha tolerancia Y que vivan mucho Muchos años más Compadre Moni Les deseamos lo mejor Que de aquí sea para adelante Lo que necesiten Aquí estamos para apoyarlos Hacerles un consejo Lo que sea Aquí vamos a estar para ustedes Esperemos que Todo, todo les salga bien Cada una de sus cosas Que planeen Y pues éxito a los dos Y pues ya ni modo No hay de otra Aquí para adelante Yo te amo Cuando estás dispuesta a herirme Yo te amo Como a nadie Sospeché Que yo amaría Yo te amo 24 horas al día Yo te amo Cuando eres un día lluvioso Pues que digo Pues que sean muy felices Y que se lleven bien ¿Qué más? Ay Pues que no tengan pleitos ¿Perdón? Un consejo ¿Un consejo? ¿Un consejo? Pues que nunca Se vayan enojados a la cama Bueno pues yo Primero que nada Como el hermano mayor de Mónica Quiero desearle lo mejor Que yo la vi crecer Yo estuve mucho tiempo con ella Para mí a pesar de que ella ya Tiene una determinada edad Yo la sigo viendo como una niña Entonces yo quisiera Que ella fuera muy feliz Ojalá que la decisión Que haya tomado Sea la correcta Y que de verdad Ella lo haya querido así Pues les deseo lo mejor A los dos Porque pues un matrimonio No es fácil Es difícil Y ella tiene un buen ejemplo Porque mis padres Más de 30 años juntos Entonces yo espero que Pues tome ese ejemplo Y les deseo lo mejor A los dos Porque la quiero a mi hermana Yo te amo Yo te amo Veinticuatro horas al día Mi amor no conoce horarios ¿Vas a mi hermana? ¿Vas a mi hermana? Familia Mónica Sobrina ¿Has llegado a tu futuro De que vas a ser madre? ¿Vas a ser madre? ¿Vas a ser madre? Formate Ya formate Tu matrimonio Y en el futuro Vas a ser madre Y lo que te deseo Que saques adelante A tus hijos Como tus padres te educaron También te vas a educar A tus hijos ¿Ves? En compañía de tu esposo Ya sabes lo que te deseo Que vivan eternamente Felicidades Sobrino Pues yo Mónica Y César Les deseo Muchas felicidades Hoy en su matrimonio Espero que Toda la vida Sean muy felices Y que disfruten siempre Y ya pues si Dios quiere Que tengan familia Que cuiden mucho De sus hijos Y pues Les deseo lo mejor Felicidades Bueno yo les deseo De todo corazón Que sean muy felices Que logren entenderse Y sobrellevarse Para que duren Muchos 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 años Juntos Le dedico Estas palabras A mi sobrino Que sea muy feliz Para toda su vida Y que sea El amor de su vida Mónica Que duren mucho tiempo Y que traten De sobrellevarse Los dos Hasta luego Hijo Yo te amo Cuando eres un día Lluvioso O cuando eres un atardecer Hermoso César, Moni Buenas noches Les deseamos Un feliz matrimonio Irina David De todo corazón Que lo disfruten Que sea una experiencia Maravillosa Para ustedes Y de todo corazón Que crezcan Como seres humanos Como personas Como familia Y que los hijos Que vengan Nos cuiden Nos bendigan Y sean una Bonita familia Les mandamos un abrazo Muchas felicidades Bueno Dicen por ahí Que el amor No se puede ocultar Y se ve que son una Pareja que se quiere mucho Les deseo todo corazón Que les vaya muy bien Que sea un matrimonio Muy próspero Muy largo Lleno de bendiciones Y que si sea un matrimonio Caído del cielo Y de bendiciones Yo te amo Tal como eres Sin remientos Yo no busco Que tú seas Lo que quieres Bueno Yo César y Moni Quiero desearles Todo lo mejor De la vida Que tengan un buen matrimonio Que Dios los bendiga Y los llene de bendiciones Que siempre van a contar Con nuestro apoyo Y que Que lo queremos mucho Bueno yo César y Mónica Les deseo que sean felices Para toda su vida Y que su amor te dure Tú puedes herirlo Tú puedes golpearlo Mi amor tiene los ojos cerrados Pero si un día te duele vivir Puedes llamarme sin demora Estoy abierto Las veinticuatro horas Yo te amo Como a nadie Yo pensé Que yo amaría Yo te amo Veinticuatro horas Al día